Hola, soy Baringwayon, de Curiosa Biología, y hoy, en este primer vídeo del año 2018, el año jurásico, este es MeToo Pantacteus. No os dejéis engañar por el nombre que aparece en la figura inscrito, ¿de acuerdo? Pone Tapehara. Tapehara es un género de pterosaurios que ha resultado ser bastante inadecuado. Tanto que a dos de las tres especies que incluía este género, una de ellas, la que tenemos en las manos, fue cambiada de género, ¿vale? De Tapehara Imperator, hace diez años se le cambió a Tupandactylus Imperator. Los primeros restos de Tupandactylus fueron encontrados en la formación Santana, en Brasil. Fue descubierto en 1997 y vivió hace 112 millones de años, aproximadamente, a finales del Cretácico Inferior, en un piso llamado Albiense. Es importante remarcar una cosa, y es que este animal no es un dinosaurio, ¿de acuerdo? Los dinosaurios se caracterizan porque las patas caen verticalmente hacia abajo, ¿de acuerdo? Y en este caso, las patas se disponen como en un cocodrilo, hacia los lados. Tupandactylus tenía un cráneo alargado, con la boca completamente ausente de dientes, y tenía una gran cresta membranosa, que se sostenía en dos puntales de hueso, uno que era vertical y que se inclinaba curvándose hacia atrás, y el otro que era horizontal, dirigido desde la nuca hacia atrás. La figura que muestro aquí me la regaló Leire, y por lo tanto el vídeo va dedicado a ella. Es de la colección Wild Safari, de la marca Safari LTD, y es del año 2008. Mide 25 centímetros de envergadura, y dado que el animal medía aproximadamente, según los cálculos, unos 5 metros, tenemos que la escala de esta figura es de 1.20. El color que muestra esta figura es muy similar a los tapejara de la serie Caminando entre dinosaurios, que tampoco son tapejaras, son también Tupandactylus. Sin embargo, yo me atrevería a decir que teniendo en cuenta la fecha, que esta figura es de 2008, la similitud, tanto en el color como en la postura, e incluso en los fallos anatómicos que tiene, diría que el diseño de esta figura está basado en una ilustración publicada en febrero de 2007 en el blog del paleontólogo, que es esta que estáis viendo, y cuyo enlace podréis encontrar en la descripción del vídeo. La figura tiene una anatomía muy natural, ¿vale? Se nota, la escultura está muy bien realizada en ese aspecto, porque se nota el aire circulando por debajo del ala, se nota que está planeando. Como también está muy bien la cobertura de pelo, que tiene a lo largo de todo el cuerpo, se nota que es de una anatomía muy ligera, las extremidades muy finas, el cuerpo delgadito, y sin embargo se le notan bastante potentes los músculos pectorales. La textura, tanto de las alas como de la cresta, está muy bien conseguida, así como la de la cabeza, e incluso los dedos, que están tallados de forma individual, tienen una apariencia muy correcta. Además, el número de dedos es correcto. En cuanto a las proporciones, los únicos fallos que le he encontrado, uno de ellos es en el cráneo. El cráneo es demasiado corto para ser un tupandactilus. Y también la proporción general del cuerpo. Como podéis ver en la comparación de siluetas, pues el cuello debería ser más largo, las alas más finas y un poco más cortas, las patas traseras más finas, hay una serie de modificaciones. Además, tiene una goma que es muy flexible, lo cual es bueno a nivel de jugabilidad, pero hace que se deforme fácilmente. Como podéis observar, la cresta está torcida y las alas no están simétricas. Dicho esto, a la figura le doy, le concedo un 8 sobre 10. Y como siempre, no puedo irme sin dar un saludo a mis patrocinadores, sobre todo a la Flat Pluto Society y al señor de incógnito. Muchas gracias, feliz año jurásico y hasta la próxima.